Para un total de 44 días, comenzando el próximo lunes 24 de febrero, se firmó el convenio para el servicio de transporte escolar a las instituciones educativas. Así lo dio a conocer el secretario de Educación del municipio. A partir del lunes, a partir de las primeras horas de la mañana, las rutas estarán activas para cada uno de los colegios beneficiarios, 900 estudiantes en total. La Procuraduría General de la Nación en el mes de octubre había emitido unas directrices solicitándole a los alcaldes anteriores que dejaran todo lo concerniente al contrato de transporte escolar y alimentación. Nosotros como nueva administración conocimos la directiva, creamos un decreto de urgencia manifiesta para la contratación del transporte escolar, efectivamente así se logró, y por eso el transporte escolar permitimos que iniciara con la prontitud que estaban esperando las instituciones educativas. Ante esta situación de orden público en la región, se tiene como prioridad la seguridad de los estudiantes. Si se presenta alguna eventualidad, el servicio de transporte se acumularía en los días.